Conducir sin llevar las manos al volante deja de ser una fantasía. Un innovador prototipo desarrollado por PSA Peugeot Citroën ha realizado el primer trayecto de automóvil autónomo en carretera abierta en España. A este viaje de 600 kilómetros entre Vigo y Madrid ha querido sumarse el presidente de la Asunta, Alberto Núñez Feijó. Hemos tenido la oportunidad junto con los directivos de PSA Peugeot Citroën de probar uno de los cuatro prototipos que PSA Peugeot Citroën tiene como vehículo autónomo. Hemos salido de Porriño, hemos llegado aquí a Cañiza, seguirá el coche hasta Madrid y desde Madrid a Barcelona, Barcelona a Marsella, Marsella a París. Cámaras, sensores y sistemas GPS permiten que este vehículo circule de modo autónomo, gestionando la velocidad, los cambios de carril y los adelantamientos, al detectar obstáculos, peatones y otros vehículos. Así lo indica José Antonio León Capitán, director de Comunicación y Relaciones Externas España y Portugal de PSA Peugeot Citroën. El grupo PSA Peugeot Citroën tiene previsto equipar algunos de sus vehículos de serie con sistemas de conducción autónoma a partir del año 2018. Siendo la conducción totalmente autónoma posible de nuestros vehículos en un horizonte de la década 2020, lo que permitirá reducir sustancialmente en un accidente de tráfico. Por el momento, esta tecnología entra en el segundo nivel de automatización de los cinco del calendario que maneja la multinacional automovilística. Un avance ideado para funcionar especialmente en tramos monótonos que permitirá mejorar el confort y la seguridad del conductor.